Laura Guillén Jabaloyes ¿Influye el género en los tiempos de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? María de los Ángeles Sánchez de la Ventana ¿Sobrecarga del cuidador principal del paciente trasplantado de pulmón en un hospital terciario? Miriam Benarrun Marín ¿La importancia de enfermería en la gestión de calidad asistencial y seguridad del paciente? Lourdes Fernández Candela Agenda 2030 Consecución de los Objetivos Desarrollo Sostenible Impacto del COVID-19 en Población Vulnerable Irene Martín Romero Lourdes Chocarro González Juan Manuel Vázquez Sánchez María Avilés Martínez Uso de la vía subcutánea en cuidados paliativos pediátricos domiciliarios María de la Cruz Martín Acosta Impacto sobre la ansiedad y depresión tras una intervención educativa en enfermería en pacientes de cirugía cardíaca Ana Belén Villarrubia Martínez Estudio retrospectivo de donantes y receptores de piel en el Hospital La Paz desde 2011 hasta marzo de 2021 Laura Sánchez Yelmo y Eugenia Cristina Rodríguez Castillo Elaboración de una herramienta de ayuda en la toma de decisiones en la correcta protección vacunal de la población Sara Guado Pérez de Rojas Papel del ejercicio físico en la prevención de la diabetes gestacional Laura Pérez Jerónimo Avanzando en la cicatrización de heridas crónicas en miembros inferiores Cobertura ambulatoria con microinjertos cutáneos Ana Belén Sánchez de la Ventana Valoración de la técnica de higiene de manos en profesionales de cuidados intensivos Estudio descriptivo María del Pilar, Heredia Reina, María del Mar García Gálvez y Tomás Sebastián Viana Administración de medicación nebulizada, riesgo de transmisión COVID-19 Rebeca Cabrero Serrano Gestión de la asistencia al paciente con ictus durante la pandemia COVID-19 Carmen Lobo Rodríguez, Amparo López Esteban, Ana María López Calleja, Paloma Morales de los Ríos Luna, Tamara del Río Blasco y María Nieves Moro Tejedor Ideación suicida en pacientes con enfermedad reumática inmunomediada, perspectiva de género Juan Seguí Fernández Úlceras por presión en pacientes COVID-19 ingresados en UCI, estudio de cohortes Raquel Sanz Corral y Pilar Grande Castillo Análisis del dolor en la canalización arterial por técnica ecoguiada frente a la técnica convencional Estudio observacional con perspectiva de género María Mercedes González Carrera Uso de la acupresión para el manejo del dolor en el trabajo de parto Gracias por ver el video Gracias por ver el video